o sea que lo ideal es yo poderme beber un café frente al mar de manera que los balcones no estarían de frente a la calle porque no me conviene los balcones estarían de frente allá fíjense como el sol ahora que son más o menos las 6 de la tarde va cayendo por allí ok precioso y el mar si lo pueden ver si lo pueden ver y va viendo por allí al mar entonces por otro lado es importante saber que por la mañana quiero lo contrario yo por la mañana estoy necesitando que el sol medio me despierte entonces voy a tratar de las horas que son 3 4 5 a tarde poner las cocinas los baños los pasillos y la marquesina de este lado para que ese sol que es muy fuerte le dé de esta zona y deja disponible para el tema de las habitaciones balcón y terrazas la parte donde se ve el mar y mientras voy subiendo el edificio lo voy dividiendo y conceptualizando así aunque si me voy para atrás nos vamos a dar cuenta que el terreno ya como que comienza a bajar ok ya en el terreno en esta parte ya termina aquí abajo en la poza y es más bajito mucho más bajito inclusive del nivel de la calle entonces lo que debía de pasar en esta parte más honda debería yo hacer los elementos que naturalmente necesito excavar yo necesito que va y sacar la tierra para una cisterna entonces trató de colocar la cisterna por aquí atrás porque ya tengo el hoyo medio hecho y esto que parece un cáncer de esta parte que parece como que no me ayuda la convierte un pequeño de mantigo porque ya no tengo que pagar parte del hoyo de la cisterna sino que la estructura aquí mismo ese muro de la cisterna se va a terminar aquí ese mundo se termina en la división del terreno del lado me sirve como división del vecino entonces ni gasto el hoyo que voy a sacar no gasto el muro que tiene que pagar como división y así bajo el precio y me sube la rentabilidad así debería de pensar sobre proyectos en esta evaluación estamos tomando cuáles son los puntos más bajos que estaban bajo el nivel de acera y cuáles son los puntos más altos como aquí que están sobre el nivel de qué manera aprovechamos esta altura vamos entrar para poder lograr eso me entendió entonces porque sea alto no significa que tengan que poner un primer nivel apartamento no cuáles son las cosas que puedo mandar yo para el primer nivel que no necesiten de visuales que no necesiten de esto para venderse para entonces yo tratar de mandar más para arriba los apartamentos con una vista no 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 simplemente de 90 grados sino de 180 grados sea más amplitud tanto más vamos a ver en esta parte del terreno no tengo eso o sea que no es que todo el terreno tiene la misma forma irregular hay una parte que está más alta otra más baja voy a tratar de mandar la parte más baja la entrada los parqueos el séptico porque este lado y la parte más alta voy a tratar de colocar cisterna y apartamento que tengan visual como entrar en el primer nivel y vamos a ver por encima de unos 60 de la calle pero se ve como colocó los parqueos en estas primeras bases de abajo para tratar de subir el edificio 3 metros tratando de colocar la mayor cantidad de parqueo abajo ok yo sé que tenemos una parte baja y una parte y una parte alta tenemos que buscar la parte mediana un punto medio para que lo que ellos el material que saque de un lado lo recompense por otro y hacemos los parqueos cuando me voy a ver a los vecinos me doy cuenta así y allá al lado la competencia todavía no han hecho nada se dan cuenta allá abajo todavía no han hecho nada y ya esta gente lo hicieron o sea que mientras esos vecinos construyen que no han hecho nada yo necesito hoy elevar rápido el apartamento con la vista a la playa quitar la mata y venderlo así porque si lo vendía así ya hay otra paso la situación a otro ellos lo comprobaron con una vista de que mañana en cinco años cuando en uno a un edificio tapen la vista ya no tema mío pero ya de saque el oro al terreno sin día de ya cumplir el objetivo de la rentabilidad en el caso de ustedes que se va a quedar con el último piso que van a sellar un penjado para ustedes ya ribota pues entonces ya otra cosa porque se siempre va a tener vista porque estamos en el punto más alto del terreno a ellos le van a permitir los mismos cuatro niveles que nosotros lo que pasa que los cuatro niveles del vecino que están allá va a estar por debajo del nivel de la calle y estos cuatro niveles van a estar por encima del nivel la calle un metro 60 por encima del nivel la calle entonces si lo logramos importante muy importante síndico en el tema del proyecto muchas veces me paro frente al terreno y lo puedo ver bajito como este o alto como aquel y a veces cuando lo vemos alto pensamos como que vamos a tener mayor movimiento de tierra como que no va a salir más caro y que el terreno esté alto que esté sobre el nivel de la tierra medio me conviene porque lo que estoy tratando de hacer el edificio más alto y así yo puedo tener la vista que se ve allá al mar si logramos tener esa vista al mar con los apartamentos en algún momento deberían de subir de precio porque si no lo logramos está bien está mal porque es muy bajito entonces hay muchas cosas que me tapa pues entonces caigo otra cosa importante que veo que tenemos que tener cuidado es porque fíjense ahí que pasó ahí el tema del palo de luz está muy cerquita de los balcones entonces tengo que tomarlo en cuenta porque si hay un balcón que está prácticamente pegado entonces estoy exponiendo la gente que va a comprar el edificio también hecho pero saco la mano y prácticamente le pongo la mano al cable entonces tengo que tratar de alinear los balcones tomando en cuenta eso y hacer una columna un punto ciego para que no haya contrato ni físico ni visual allí ok del otro lado del otro lado del lado de puesto tengo que tratar de que en esta zona que la parte opuesta hace todo el tema del mantenimiento basura bomba de agua séptico gas electricidad y data que este lado el punto inverso a la vista bonita y de aquel lado que el punto más bajito la entrada peatonal de manera que como la entrada peatonal va a tener mucha circulación siempre tengamos mejor contratos allá ok ahora todo el edificio todo el edificio debería tener una vista que sea un 80 grados no 90 y si la puedo aprovechar estaré 70 o 70 grados mucho mejor depende la altura los que están más para abajo van a tener menos grado visual por el pejado que voy arriba debería de tener la completa 660 grados si la voy a hacer 360 grados si la voy a hacer todas que me vea todo voy en ese círculo a colocar en el medio los espacios y ambientes que no necesitan vista baño pasillo closet almacenes cocina y voy a colocar en todo el perímetro en ese 360 los espacios que si necesitan vista pero en función a la manecilla del reloj así como el sol se mueve así yo voy a mover los espacios entonces dentro de un círculo así entonces se va moviendo en un círculo voy a colocar para que a las 8 de la mañana la habitación de aquí para que las 11 del día aquí tengamos la parte de la sala para que el comedor aquí a las 11 de la mañana tan 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 y el sol se mueve en esa dirección es una forma de entenderlo sin ya los programas nos ayudan a poder definir eso aquí con el dron también nos vamos a dar mucha cuenta pero así que se debiera distribuir la tierra no es que va a salir más cara ok es lo mismo lo único que están aprovechando el espacio por el camino más conveniente a nivel de precio estructura lo otro es que aquí dentro de puerto plata hay una ley de condominio que tengo que respetar ok de las cláusulas los requerimientos que me pide en la urbanización y deportamiento que toma en cuenta ayuntamiento obras públicas medio ambiente y turismo se aplica todo esto se debe plasmar el proyecto ok vamos ahora confirmar unas medidas también vamos confirmada una olvidación del sol ya que la tenemos con con el dron con estos datos nos vamos a oficina vamos a calcular lo que cabe lo que se puede hacer en función al tejeno irregular que tiene ok y ayer voy a dar mi sugerencia muy puntual de lo que yo siento que se puede hacer está bien ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.